Salió muy temprano de su casa Con mucha fe y en su pecho un crucifijo Madrugó a trabajar Y antes de irse le dio un beso a sus dos hijos Salió muy temprano de su casa Con mucha fe y en su pecho un crucifijo Madrugó a trabajar Y antes de irse le dio un beso a sus dos hijos Siempre tuvo la esperanza De verlos crecer y enseñarle un buen camino Ser su guardián protector Y cuidarlos del peligro Pero una bala malvada Cegó su vida y el futuro de esos niños Siempre tuvo la esperanza De verlos crecer y enseñarle un buen camino Ser su guardián protector Y cuidarlos del peligro Pero una bala malvada Cegó su vida y el futuro de esos niños Cegó su vida y el futuro de esos niños Música En una casa llora lágrimas de sangre Una mujer apretando a sus dos hijos Y ellos no entienden por qué Y le preguntan Y papá que hoy no vino En una casa llora lágrimas de sangre Una mujer apretando a sus dos hijos Música Y ellos no entienden por qué Y ellos no entienden por qué Y le preguntan Y papá que hoy no vino Música Que tristeza, que dolor Ver que a diario esté pasando lo mismo Música Dios cuida nuestras vidas Y cura el odio que hay entre tus hijos Música Que tristeza y que dolor Ver que a diario esté pasando lo mismo Música Dios cuida nuestras vidas Y cura el odio que hay entre tus hijos Música Música